Un especial de costumbres nos conduce por diversos paraderos del Perú, donde el buen ingrediente asegura un delicioso potaje, el cual se enriquece por la tradición. Tenemos de guánuco, es el tumbo, oporoporo, es una fruta nativa. Tenemos la chalarina que es de cajabamba. Ve a costumbres a través de un recorrido dominguero por la Feli Agropecuaria Mistura, en Magdalena del Mar. Además, viaje a Maras, Arequipa y Oxapampa. Este es el resultado de la alianza cocinero-campesinos. Si tú compras un pan que pese, no, es un pan saludable. Un domingo en la mañana. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias. 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 Gracias.